Yo creo que una persona puede aceptar su cuerpo sea como sea y a la vez mejorar hacia una mejor posición, sobre todo en términos de salud porque la estética es totalmente subjetiva. Pero cuando tú basas tu identidad, que creo que es lo que está pasando en muchos, bueno, en muchos personajes concretos, cuando tú basas tu identidad, tu discurso, incluso tu contenido, incluso tus fuentes de ingresos, en un movimiento basado en o centrado en talla grande, peso elevado, obesidad, te va a ser muy difícil querer cambiar eso o tener motivos de peso para cambiar eso. Hay condiciones clínicas que requieran que hagas un viraje en tu discurso.